Cambia tu vida, vive con alegría, escucha Radio Católica todos los días. Un espacio sobre ti, nuestra fe, sobre mí, nuestra comunidad. ¿Qué tal amigos? Muy buen día, me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida. Bueno, estamos transmitiendo, haciendo una transmisión en las, como en ocasiones hacemos, vengo a visitar aquí a Ceballos, venimos aquí a trabajar un poquito, pero a la vez, allá en Broadway y en las instalaciones, pues también operando este programa, hoy Adrián y Héctor Coronado. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenos días, nos estamos despertando. Y bueno, que no es muy, muy temprano, pero vamos a tener que decir a todos, porque ese frito, qué barbaridad, nos pone así con el deseo de querernos quedar allá en las cobijitas, ¿verdad? Pero bueno, hay que salir, hay que llevar el mensaje, hay que tomarlo de la mejor manera y hay mucho, mucho por hacer. Entonces, precisamente, mucho por hacer, quiero compartirte que esta mañana, y seguramente mañana y pasado mañana, si Dios lo permite, todos los días, vas a estar recibiendo, ya estoy poniendo las aportaciones de cada día, reflexiones, formación de lo que es San José. Vamos caminando con San José, hoy he puesto, había puesto la primera, pero después se me pasó, así que apenas estoy poniendo el número dos, Luz de los Patriarcas. ¿Quién era San José? Ponemos un poquito de su rol, esto es escrito por un obispo, y luego ponemos alguna cita del evangelio, y después hacemos una reflexión y una tarea. Este texto lo tomé de un documento de un obispo, que ya lo voy a referir en la página que tenemos de Facebook, dedicado a 365 días caminando con San José. Me parece que el material está bastante formativo, aprovecha, búscalo, creo que el grupo ya no es visible, no lo sé, pero puedes mandarme texto para que te integremos en el grupo. Es donde estoy poniendo los mensajes, entonces son dos, cada día una reflexión, es un texto formativo sobre el rol de San José, una parte del evangelio, una reflexión, y la tarea de cada día. Por tanto, va a ser un verdadero caminar, aprender y orar con San José. Estarte pendiente, mándame texto al 833-88-3009, para que te podamos mandar los enlaces de este grupo. También, ¡ay, muy contentos! ¡Lo logramos! ¡Yay! Ayer a las 3 de la tarde, siempre un reto trae sus retos en consecuencia, pero bueno, estuvimos haciendo el primer enlace de la cadena de Red de Misioneros de la Misericordia. Tú puedes enlazarte vía virtual a través del Zoom, o puedes enlazarte por teléfono. De tal manera, es tratar de crecer y expandir a las 3 de la tarde el rezo de la corona. O sea, si tú no haces tu teléfono con tu grupo, no es que les cambies el número de teléfono, si simplemente te haces un puente para que tú los enlaces a este número telefónico y te enlacen con este otro grupo, tu grupo, este grupo, con el grupo de tu hermano. El caso es que ayúdanos a expandir la coronilla a las 3 de la tarde, y como siempre, a las 4 de la tarde, que estamos trabajando en el rezo del Rosario Día. Así que, diario. Así que, 300 días con San José, 365 días caminando por Santa Faustina, y 365 días de la mano de nuestra madre. ¿Qué más quieres? Y sin olvidar que a las 12 del día tenemos nuestro cotidiano, nuestro acostumbrado. Saludo a la 10 de la tarde. Bueno, se ve la imagen así como que un poco amargo y todo, porque es el tono que toma viendo la luz en esta habitación donde yo me encuentro. Cuando la apago ya se ve diferente. Si quieren, ahorita me muevo para apagarla, por el caso que la luz les moleste un poco. Así que, ahí está la invitación. Luz de los Patriarcas. Voy a leerte un poquitito lo que viene en la reflexión del grupo de San José, en la reflexión de este día, y después nos vamos a ir al tema. ¿Qué nos trajo Cristo relacionado con el Evangelio de este día? Entonces, luz de los Patriarcas. A San José se le llama luz de los Patriarcas, porque es la luz que brilla entre los predecesores de Cristo. Él fue uno de los grandes Patriarcas en la larga lista de servidores de Dios, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como David, etc., que esperaban al Mesías. Pero todos los Patriarcas del Antiguo Testamento anunciaron la luz paternal de Dios que brillaría a través de la paternidad de San José. Por tanto, San José es el portador de esa luz y que nos lleva, a su vez, ayuda a recibir la luz de Cristo. Bueno, y de ahí viene un pasaje del Evangelio. Viene una oración, San José, ora por mí para que sea esa luz que ilumine mi vida, mis palabras y acciones y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. San José ruega por nosotros y viene una tarea de cada día. En este caso, la tarea, el reto diario, es identifica una manera en la que puede ser la luz de Cristo para aquellas personas que veas o que siguen en este día. Ahí está el día de hoy. Identifica cómo puede servir a Cristo, cómo puede ser luz para los demás. Bueno, así que diario tendrás el rol, el Evangelio, perdón, una cita, una reflexión, una oración y también una tarea. Caminando con San José, caminando con Santa Faustina, pues tenemos las reflexiones que estamos enviando todos los días y caminando con nuestra madre, estamos enviando también una reflexión y una tarea de cada día, además de nuestras oraciones. Con todo esto, esperamos ser y hacer una jornada espiritual para ti, formativa y de oración, de piedad y de misión también. Así que, mándanos esto para que nosotros te ayudemos a sumarte en cada uno de estos grupos que sean de tu particular elección. Y con eso tú puedas crecer y puedas orar y puedas formarte. Voy a apagar esta luz para que no se vea así como tan amarillo. No sé si se ve oscuro, la prendemos o cambiamos las luces o me cambio de salón, según como me digan allá en cabina. Porque la otra se ve así como que medio amarillo. Pero bueno, ustedes me dicen, creo que se ve mejor, ¿verdad? Se ve menos amarillo. Bueno, muy bien. ¿Qué nos trajo Cristo? Si te hicieran esa pregunta, ¿cómo la contestarías? Si te preguntaran, ¿qué te trajo Cristo a tu vida? ¿Qué dirías? ¿Me trajo esperanza? ¿Me trajo, no sé, sanación? ¿Me trajo el perdón? ¿Me trajo la misericordia? ¿Cómo contestarías esa pregunta? Y seguramente la contestaríamos según la experiencia de cada quien. Pero ¿cuántos de nosotros pudiéramos pensar que Cristo nos trajo la salvación? Bueno, y esto es parte de lo que vamos a ver cuando nosotros tratamos de meditar y de encontrar o de reflexionar, según el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, en los versículos del 1 al, no, perdón, del 3 al 6. ¿Ya lo leíste? Y aquí es un momento en donde le preguntan a nuestro Señor, ¿es lícito hacer el bien en un sábado o hay que hacer el mal? Otra vez, dice el pasaje, entró a la sinagoga, había un hombre que tenía la mano seca, la acechaban, si es sábado, le sanaría para poderle acusar. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate en medio, o sea, ponte en medio, según la traducción del griego, y les dice, ¿es lícito hacer el bien en el sábado o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Y ellos callaban y se miraban alrededor con enojo, condoleciéndose de la ceguedad de su corazón. Dice al hombre, extiende tu mano, la extendió y su mano fue sanada o fue restituida, según la traducción de la Biblia. Bueno, vamos entonces a reflexionar. Otra vez entró a la sinagoga, dice la palabra de Dios, y ahí estaba un hombre con la mano seca. Antes, quizás el sábado anterior, Jesús había exorcizado a alguien que tenía un espíritu inmundo ahí en la sinagoga de Carfanaú. Marcos no identifica la sinagoga en la que se encuentra con el hombre de la mano seca, pero se cree que Carfanaú, pues es una gran posibilidad. Acechaban, la palabra que se encuentra en el versículo 2. Bueno, seguramente se refiere a los fariseos que constantemente están al acecho de nuestro Señor y quienes cuestionan críticamente a nuestro Señor. Acechaban en ese momento, si se hace estudio de la palabra, está en imperfecto, lo cual sugiere que está en una acción continua. Los fariseos llevan una constante observación a nuestro Señor. Están intentando encontrar algo que muestre que nuestro Señor está violando la ley judía, según el libro del Éxodo en el capítulo 31, en el versículo 14, que especifica la pena de profanar el sábado es la muerte. Se especifica que la pena de profanar el sábado es la muerte. En que el trabajo está excluido, el trabajo de la comunidad está excluido del día sábado, aunque ya para el día de nuestro Señor, en los tiempos de nuestro Señor, rara vez se llevaba a cabo estas penas. Bueno, después de haber visto ese exorcismo, esperan que los fariseos, que Jesús lo vuelva a hacer, que nuevamente se vuelva a exponer, sanando en el sábado. Pero marcos no indican si los fariseos van a mostrar esa hostilidad abiertamente. Pero no es difícil imaginar, puesto que la mirada de ellos siempre será para nuestro Señor una mirada crítica. Y sus labios constantemente se ven prensados ante lo que ven que nuestro Señor está actuando, está haciendo. Hay una gran tensión ahí. A lo mejor es una tensión que todavía se vive en nuestros tiempos, en aquellos que están listos para cuestionar la fe, para cuestionar el Evangelio, para cuestionar la religiosidad en la fe católica, o para cuestionar algo en las Sagradas Escrituras. Quizás la tensión persevera, pero nosotros conocemos la historia. Entonces se dijo que estaba un hombre con la mano seca. Y le recibe una orden, levántate y ponte en medio. La palabra griega significa ponte de pie en medio, en medio de todos. En el versículo 13 a Marcos no indica si el hombre de la mano seca ha pedido expresamente ser sanado. Recuerdas que en otras ocasiones hemos hablado la voz del que solicita, la voz del que clama, la voz del que ruega, la voz del leproso, o la voz de aquel paralítico que pasaron por el techo. Y dijimos, aquí está silencioso, es un silencio. Esta escena fue escrita en medio de un silencio. Bueno, aquí hay otra de las posibilidades. Supuestamente las acciones de nuestro Señor le sorprenden, le asombran. La gente con alguna deformidad física suele esconderse. Y no solo en esos tiempos, todavía hasta hoy en día pueden encontrarse casos donde la familia tienda a esconder a aquellas personas que cuenten con alguna malformación o deformidad o alguna situación física. Y de esa manera, olvidarse un poco del mal que tenían. Bueno, seguramente este hombre no quiere convertirse en un espectáculo público. Recuerdas que cuando estábamos hablando del paralítico, decíamos, no importó que se convirtiera en un espectáculo público. Él no le importó. Él aceptó lo que sus hermanos estaban haciendo con tal de ayudarle a llegar hasta nuestro Señor. Bueno, es posible que haya visto ese, esta persona haya visto ese exorcismo anterior y que aún así respondía con esperanza en vez de sentirse avergonzado al estar en medio del público. Ahora, la pregunta viene hacia el Señor. Viene de Jesús hacia el pueblo. La pregunta del Señor viene hacia el pueblo. ¿Y qué es lícito hacer el sábado? ¿Es lícito hacer el bien o no? ¿Salvar la vida o quitarla? Jesús no dirige su pregunta al hombre, sino la dirige hacia la multitud. La dirige a sus opositores y presenta dos posibilidades. Es hacer el viernes sábado o hacer el mal. Salvar la vida o quitarla. Sus opositores, claro, presentarían todavía una tercera alternativa. Esperemos a que termine el sábado. Honremos a Dios el sábado. Sanemos a este hombre hasta el próximo día. Total, no es urgente. Este hombre ya había vivido muchos años bajo esa condición y desde su punto de vista, unas horas más, no harían la diferencia. Pero Jesús, nuestro Señor, ha venido a traer la vida, ha venido a traer la libertad. ¿Qué mejor hora que el sábado para hacer esa buena obra? ¿Qué mejor lugar que la sinagoga? Bueno, obviamente, nuestro Señor no está de acuerdo en cualquiera de la interpretación del Torah que impida aliviar el sufrimiento en el sábado y en una situación como la que es mencionada ahí, donde te acuerdas, un tecado es colapsado. Bueno, no podemos imaginar que Jesús apoye una interpretación que requiera dejar ahí a los muertos hasta ponerse el sol. Entonces, esos opositores callaron, observaron, esperaban, esperando, sí, esperando que nuestro Señor se expusiera. Han visto que Jesús trata a la oposición y por eso no tiene muchas ganas de meterse en el debate público o con él. Mejor esperar el momento en que este es vulnerable. Mejor darle el espacio para que él mismo se equivoque y poderlo, hacerlo cautivo. Ellos estaban esperando una oportunidad. Jesús, nuestro Señor, en el versículo 5, nos demuestra que está dolido, que está molesto, porque los hombres sagrados están impidiendo esas obras sagradas. Está molesto porque los hombres pequeños están disfrutando de tanto poder sobre la vida de la comunidad y pasando por la comunidad. Está molesto por la dureza de los corazones. Está molesto por la falta de corpación para un hombre cuya enfermedad ha determinado y ha tenido que sufrir por un gran periodo en su vida. Está molesto por aquellos responsables en interpretación del Torah que han fallado completamente en comprender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, Jesús le dice a este hombre, extiende tu mano. La extendió y fue restituida. Jesús no requiere mucho de este hombre. Una simple instrucción, extiende la mano. Nuestro Señor no requiere mucho de nosotros. A Él le dice simplemente que estire la mano, la mano seca ante esa multitud que está reunida. Y al responder, el hombre que seguramente se sentía en medio de una situación tensa, ha de tomar una decisión y ha de poner todo en Jesús. Si le extiende es porque lo decidió. Y en ese momento Él decidió por nuestro Señor. Quizás ante la expectativa y la posibilidad de haberse sanado, quien no pudiera pensar esto cuando ha pasado tantos años así, enfermo. Así que se rehúsa permitir que esos hombres poderosos que mandan en la ciudad también controle sus propias acciones. Él pudo rehusarse a la invitación de nuestro Señor, pero cuando Él toma la decisión por el Señor, quiere decir que está rehusándose a los opositores. Alarga la mano y con esto provoca una acción de muchas consecuencias. Por un lado queda sanado, pero por otro lado no se podrá esperar que ningún favor de estos fariseos con quienes ha de compartir su día a día se lo pudiera conceder. Al contrario, se van a oponer también a Él. Claro, no existe ninguna prueba de que antes le hubieran hecho algún favor o no a este hombre, pero ahora no perdería mucho. Así que hacer lo que Jesús le pide se convierte en una obra de valentía, pero quizás también de fe. Vamos a hacer aquí una breve reflexión. Y en este sentido, ¿qué significa para hoy nuestros días este momento y este hombre? A lo mejor muchos de nosotros tenemos muchos años con ciertas enfermedades, enfermedades en el corazón, enfermedades emocionales, enfermedades psicológicas, enfermedades de pecado, enfermedades de estar cautivo o salvo, no lo sé. Pero también hemos seguido aquellos que se creen tener toda la interpretación de la palabra de Dios, aunque esta se aleje totalmente de la voluntad de Dios, pero la toman con liderazgo y en realidad se oponen a la misión de nuestro Señor. Su actitud es crítica y muchos de nosotros le vamos siguiendo porque no sabemos nuestra ignorancia se la entregamos a estos hombres. Ahora se presenta Jesús en nuestra vida. Nos da una simple indicación. A los pescadores les dice sí, a los paralíticos les dice toma tu camilla y anda. O a otro le dice tus pecados te son perdonados y a este hombre de la mano seca simplemente le dice extiende la mano. pero en cada uno de ellos dejó una acción muy controla. Si te pusieras en el contexto de este pasaje ¿qué te dejó Cristo a ti? ¿Qué te dijo? ¿Y qué decisión tomaste? Porque tú te puedes quedar con estos de la oposición o aquellos del conformismo sin hacer nada o una acción valiente quizás con expectativas con esperanza o más que con valentía con fe y votar por Cristo. ¿Qué harías tú y qué te dejo? ¿Quieres compartir conmigo? Bueno, tengo cerca la línea telefónica 830 388 3009 y si tú tienes una respuesta tienes un comentario mándame un texto en el 830 388 3009 ponte en el contexto de este pasaje ¿cuál fue la instrucción que recibiste? ¿cuál fue la invitación? ¿cuál fue la dirección? ¿a qué pregunta tuviste que responder con una acción concreta que fue cuál? ¿y qué te dejó Cristo una vez que decidiste? Él tomó una decisión fue una acción con muchas consecuencias ¿y cuál fue la tuya? ¿cuál fue la tuya? Bueno, vamos a empezar a saludar ay, yo aquí me muero de frío pero vamos a empezar no me quiero ni mover a saludar a nuestros amiguitos hola Teresita Olvera ¿cómo estás? me da gusto saludarte hola Leti bueno, nos vemos a las 3 de la tarde Letita muchas gracias por ayudarnos como siempre Lali buenos días ¿cómo está tu mami? Rocío Romo buenos días Chayito hoy doy gracias a Dios por un año más de vida qué bueno me da gusto dice Teresita Olvera el libre al pedrío ándale ándale ya nos pusiste a temblar pero el libre al pedrío es también una decisión no muchos lo ven así pero es también una decisión Dios nos dice eso para reflexionar y decidir hacer el bien o hacer el mal de tener la vida o la muerte y después viviremos las consecuencias así de concretos ¿qué vas a hacer hoy? usted lo está preguntando ¿qué vas a hacer hoy? el bien procurar obras buenas seguir un camino de bien para tu vida quedarte ahí o el mal eso es una decisión en la vida o en la muerte eso es una decisión seguir a Cristo eso no eso es una decisión y está bajo tu libre al pedrío que tiene el poder de traerte sí pero está respetando lo que él te dio y es esa libertad que se hace feliz en recibirte y triste cuando no estás sí cuando alguien te lastima o lastimas que resulta herido su corazón sí pero lastimosa o afortunadamente ahí está el libre al pedrío que los hombres no hemos sabido utilizar y en muchas de las ocasiones sirviendo a los más inocentes que se hacen víctimas de este libre al pedrío muchos hombres creen que el Señor nos da el libre al pedrío pero que realmente no tenemos capacidad de decidir y yo le pregunto y no la maldad que existe en el mundo ha sido decisión del hombre que le duele a Dios le duele y no es eso el libre al pedrío no está ahí la libertad y además se trata de respetar porque él mismo la está concebiendo entonces no digamos no digamos que solo se realiza la voluntad de Dios y sabes que es la maldad en el mundo en realidad es la ausencia del bien y el bien es Dios es la ausencia de Dios en concreto eso es lo que significa pero muchos son las víctimas de esa carencia de Dios por eso estoy muy esperanzada con esos grupos que estamos teniendo sí definitivo es estar rezando a las 12 es estar rezando a las 13 es estar rezando a las 4 pero con eso en tu corazón suponemos que la decisión y con gracia de Dios va a ser siempre seguir a Cristo votar bien y un mundo con Dios que nos llevará a construir la bondad o las buenas obras en el cada día ¿estás de acuerdo conmigo? pero si no queremos aprender de Dios si no queremos estar construyendo algo bueno si no queremos rezar entonces seguimos construyendo un mundo con un Dios ausente ¿y qué pasa con un Dios ausente? ¿qué crees? no San Pablo dice vencer el mal haciendo el bien necesitamos por todos los medios promover la presencia de Dios promover corazones que se abran a la gracia de Dios promover que Cristo esté en el centro de la vida de los cristianos o al menos de los que dicen que lo son ahorita la experiencia de quienes están en estos grupos creo yo y me encantaría y vamos a tener el momento de escuchar sus testimonios pero creo que se les va recortando el tiempo para estar pensando en cosas malas porque ya terminamos una oración y prepárense porque ya tiene la otra y como esto tendrá en algún momento consecuencia en tu vida ¿qué es lícito hacer hermanos? ¿qué es lícito construir la vida o la muerte? bien Andy ¿cómo estás? Blanquita González buenos días Supriano te esperamos en los grupos por cierto que ya van a aparecer ya dije las reflexiones de los 365 días caminando con San José ya tenemos las reflexiones de caminando con María las reflexiones de caminando con Santa Faustina reflexiones para que te llenes de algo bueno cada día cada día que no podamos decir no sé no sé qué decidir no tú va Dios no es tu decisión sí pero hagamos algo para que en medio de tu día encuentres un criterio siempre para votar por nuestro Señor María Pureza hola Marta Hernández hola Margarita ¿cómo les fue? ¿cómo les fue en la reunión del pasado lunes? arrancando otra vez con nuestras reuniones bueno 833-88-3009 833-88-3009 si hay algo que tú quieres compartir con nosotros vamos a ver entonces otro aspecto vamos a ver ahora en esta reflexión a los padres de la iglesia que nos dice la tradición y uno de ellos justamente Pedro Cristólogo pregunta ¿qué nos trae Cristo? ¿y tú qué le contestarías? a ver traten de contestar porque recuerden que a mí me gusta que haya cierto diálogo y si no ahorita yo misma les empiezo a hablar por teléfono para que empecemos a escuchar tu opinión para que empecemos a escuchar tu opinión ¿qué le contestarías a Araceli? ¿qué le contestarías Rocío? buenos días ¿qué le contestarían ustedes? dice ¿me podría poner en la lista de Rosario? claro claro Sandra Torres dice hola señora Gloria hola Reina Díaz bueno ¿qué les contestarían ustedes? déjenme ver San Pedro Crisólogo en en la reflexión que hace de este evangelio ¿saben con qué lo une? ¿qué cosa tan hermosa? lo une con el misterio de la encarnación fíjense se les había ocurrido la verdad es de que a lo mejor no lo habíamos visto con tal importancia lo une este pasaje con el misterio con el misterio de la encarnación wow pero ¿cómo? ¿en dónde ve Pedro Crisólogo Crisólogo el misterio de la encarnación en este pasaje? bueno él dice la encarnación de Cristo no es normal es un acto milagroso no es tampoco conforme a la razón sino es conforme a ese poder divino y eso vino del creador no de la naturaleza porque no es común es única es divina no era humana entonces dice no se realizó por necesidad se realizó por poder había un misterio de fe para renovar y para salvar al hombre aquel que sin haber nacido formó al hombre de ese barro intacto y que naciendo lo formó a un hombre a partir de un cuerpo intacto entonces dice Pedro la mano que se dignó a coger la silla para crearnos también se dignó a coger nuestra carne para recrearnos wow hombre nos pregunta ¿por qué te desprecias de tal manera si eres tan precioso para Dios porque cuando Dios te honra de tal manera tú te deshonras en tal punto ¿por qué te interesa tanto en saber cómo ha sido hecho y no buscas en vistas para qué ha sido hecho es que toda esta morada del mundo que ves no fue hecha para ti wow qué interesantes son las reflexiones en la tradición de nuestra iglesia y continuo dice Cristo tomó carne humana para devolver su integridad a esa naturaleza corrompida asume la condición de niño para ser alimentado y atraviesa las sucesivas edades con el fin de restaurar la edad única perfecta y duradera que el mismo había creado él lleva al hombre para que el hombre no pueda ya volver a caer al que había creado terrestre lo vuelve celeste aquel que le había dado un espíritu humano le da vida para que tenga un espíritu divino y así todo lo eleva entero a Dios para no dejar en él nada de lo que pueda pertenecerle al pecado a la muerte al trabajo al dolor y a la tierra esto dice San Pedro Crisólogo es lo que trajo nuestro Señor Jesucristo siendo Dios el que vive y reina con el Padre en la unidad del Espíritu Santo entonces que te trajo a ti dice él se convirtió en hombre todo por ti porque te desprecias hombre si eres tan precioso ante los ojos de Dios porque cuando Dios te honra de tal manera tú te deshonras en tal mundo si él ha hecho todo para que entero llegues hasta Dios porque te interesa tanto en saber cómo ha sido hecho y no en buscar para qué a qué ha sido hecho es que la morada del mundo toda no fue hecha para ti ahora cuando yo hice la primera pregunta que te trajo Cristo en qué pensaste yo le dije pues la sanación la esperanza no sé la misericordia el perdón no sé pero viendo lo que San Pedro lo que Pedro Crisólogo nos comparte y lo que hemos hablado hasta este momento en qué cambia tu respuesta y si te vuelvo a preguntar qué te trajo Cristo qué contestaría esa vida en qué cambia tu respuesta por tanto por qué está enlazado con el misterio de la encarnación por la vida por la vida es lícito hacer lo bueno o lo malo la vida o la muerte la mano que nos creó nos quiere recrear la mano que nos creó nos quiere recrear ¿lo habías visto de esa manera? ¿lo habías pensado de esta manera? bueno entonces ¿qué opinas? 833-88-3009 dice creo que podemos rezar todo el día bendiciendo a ver teniendo todo odio en el corazón creo que así podemos rezar todo el día pero teniendo odio en el corazón Dios es amor ay Teresita o no lo leí bien o no te entendí bien ahorita lo vuelvo a leer dice buenos días muchas condiciones eh saben que no estoy viendo bien en los mensajes pero ahorita voy a leerle sus mensajes déjenme le pongo un poquito de luz a esta pantallita para que yo la pueda ver a la mía a la mía la mía mía pantalla mía pantalla porque desde donde veo va 833-88 y hay ahora voy a leer los mensajes ¿qué opinas tú? ¿en qué cambiaría tu respuesta? ¿cuál sería la respuesta ahora? que por cierto ya están los rosarios al aire en la página de Facebook a las 5 de la tarde para que ustedes pongan también sus intenciones de oración está lento aquí el internet ahí va ok ahora sí dice ah ahora sí benditos a Dios que nos fue excelente en el grupo y se nos va rapidísimo el tiempo alimentando y compartiendo más nuestra fe que bueno Margarita que lo hayan disfrutado dice muchas gracias Sandy le pido por favor que lo pongan sus oraciones Leti María de Jesús Fernández a ver dice creo que así podamos rezar todo el día pero teniendo odio en el corazón y pone una carita triste Dios es amor bueno pues es que precisamente Teresita Olvera si tenemos nosotros esos sentimientos negativos en el corazón y sabiendo que Dios es amor y estamos hablándole cada mes más frecuente pues tenemos la esperanza que cambie ese corazón ¿cierto? pero el error que tenemos es que queremos hablar de Dios y no hablar con Dios y eso hace una gran diferencia y a los tiempos de la formación y de la oración tenemos muchas excusas pero recuerden que hay un momento donde el alma va a quedar en el hilo excepto que desde ahorita venes por el lugar en donde quieras que esté así que hay una gran diferencia en eso ¿verdad? dice Teresita Olvera quiere decir que no podemos decir que amamos a Dios y odiar al hermano yo no necesitaría poder decir que Jesucristo dice me gustaría poder decir que Jesucristo me trajo amor ese es mi deseo ah claro y es todo un proceso porque en las historias en las experiencias de vida se van creando también pues esos sentimientos esos recuerdos el corazón tiene una memoria ¿cierto? lastimosamente esos dolores y las heridas son las que más impactan y las que se recuerdan con más frecuencia ¿sí? pero si tampoco estamos cerca de nuestro Señor que es amor que es bondad pues imagínate Leti Martínez ah ya te saludé bueno muy bien así que sigan dejándome María Pureza ¿qué opinas tú María Pureza? sigan dejándome sus mensajes al 833-88-3009 833-88-3009 dejen sus mensajes y tenemos muchas actividades que vale la pena que usted a través de nuestras páginas yo en lo que tú me mandas otro mensaje te quiero hacer un comentario salud por el café la próxima semana estamos muy próximos de tener un radiotono necesitamos toda tu ayuda y recuerda que es un momento donde estamos con micrófono abierto así que necesitamos gente que nos ayude para hacer oración por favor súmate a estas actividades que nos ayudan a seguir adelante con nuestras misiones tú puedes formar parte en el 833-88-3009 ayudarnos con un con una hora y le agradecemos a Silvia de la parroquia divina providencia porque de ella nos lanzó un reto una inspiración hacer nuestras actividades de este año con el tema de la santa eucaristía así que ese va a ser el tema ¿cuál es la importancia de la sagrada eucaristía en tu vida? ¿cuál es? hablando Teresita Olvera de que Dios es amor ese va a ser el tema la sagrada eucaristía así que ayúdanos para promover más la sagrada eucaristía con todos nuestros amigos muy bien aquí tengo unos mensajes dice Luisita wow me encantó queremos hablar de Jesús pero no hablamos con Jesús cierto cierto todos queremos enseñar todos queremos pero no hables con él y cuando hables con él entonces se habla de él porque hablar con él va a surgir una experiencia que serás capaz de compartir pero y esos son los testimonios y esos son los testimonios pero si no hablamos con él no se crean testimonios de vida por eso nuestra palabra va perdiendo poder y va haciéndose poco creíble poco creíble en puertas de la fe el Papa Benedicto XVI eso fue lo que pidió a testimonios auténticos y creíbles de donde surge de la relación con Dios señores necesitamos hablar más con Dios necesitamos que evitar la carencia la ausencia de Dios en los corazones que es ausencia de bondad y dijimos que eso es la hermandad muy bien a las tres de la tarde Luisita vamos a tratar de seguirnos enlazando imagínate rezando todos y creando una red de misericordia a las tres de la tarde todos los que quieran recibir el número telefónico para enlazarse 833-88-30-09 a las tres de la tarde nos enlazamos a las cuatro de la tarde hacemos el rosario y a las doce del día saludamos a la Virgen donde recibo todo eso a través de los grupos que están en Facebook ya no están visibles solo a través de nuestra página puedes entrar o a través de nuestro texto 833-88-300-09 hola diácono guadalupe luna hola Cinti ¿cómo amaneciste? María Isabel Martínez ¿qué tal? muy buenos días me da muchísimo gusto saludarles a nosotros ya nos falta muy poquito tiempo por retirarnos hola salario Pilar gusto de saludarte Ernesto se quiere unir a la devoción de caminando con María bueno pues muchísimo gusto claro que sí Célia Hernández hola buenos días Laurita González hola buenos días Caterine ¿qué tal? ¿cómo estás? Rosario buenos días Sandra Torres Reina Dios todos aquellos que están constantemente saludándonos muchísimas gracias y pónganos de verdad en sus oraciones y déjanos tus intenciones de oración porque ahorita tenemos muchos espacios donde estamos rezando por ti a las 12 a las 3 de la tarde a las 4 de la tarde estamos abriendo estos espacios para estar uniéndonos en oración tú ya sabes cómo comunícate al 833-88-30-09 y algo importante ayer empecé a decirles también sobre la aplicación por favor baja la aplicación porque de esa manera tú puedes entrar también a los grupos que tenemos de formación ahí está a ver si se ve ahí está la formación en las devociones marianas la formación en el en la devoción a Santa Faustina y si tú presionas entrar puedes entrar directamente a los grupos de WhatsApp a los grupos de Facebook que ya no son visibles públicamente y es la única manera de tener los recursos creo que no se ve ahí apenas y se ve en pantalla es la única manera de tener los recursos que estamos mandando las oraciones los enlaces los materiales a través de nuestra página en ese botoncito que dice entrar tú puedes entrar bueno te lo dejo de tarea y sigamos entonces rezando en estos pocos minutos que nos quedan en este tema que nos dice como dice Teresita algo muy sencilla fuimos creados si hemos sido llamados para hacer un bien si tú a lo mejor lo has olvidado si alguien te preguntaba a preguntar al pasar Cristo que te dejó trata de reflexionar bien para que tengas una respuesta que da porque cuando nuestro Señor pasa siempre hay algo que transforma nuestras vidas si tú si tú has estado dispuesto a escuchar esa instrucción que le da este hombre solo tuvo que extender la mano quizás algo sencillo tú tienes que hacer pero si quieres que el Señor obre en ti entonces dice María nuestra madre haz todo lo que Él te pida ¿qué tendrías que hacer tú hoy para dejar que Cristo obre en tu vida y entonces poder contestar que es lícito hacer el bien o no la vida o la muerte te lo dejo de tarea te lo dejo de tarea y te dejo el 833 88 30 09 833 88 30 09 hoy en la tarde tenemos caminando con Cristo tenemos también el primer miércoles iniciamos el primer miércoles de febrero vamos a iniciar con la formación de San José el segundo miércoles recuerda que es la adoración en nuestra señora de Guadalupe en el Otes Texas a las 7 de la noche procuren acudir y yo quiero desde ahora bueno ya pasó pero de todas maneras si tú me estás escuchando anímate y envía un saludo al padre Alberto Marín porque acaba de pasar su aniversario de sacerdotal así que muchas cosas están pasando y todo ello es razón para seguir rezando unos con otros especialmente nuestros sacerdotes que también muchos de ellos han estado un poquito enfermos de COVID nuestros rosarios lo estamos dedicando precisamente a nuestros enfermitos de COVID si sabes de personas o pedirles a José por aquellas almas que interceda nuestra madre también por aquellas almas que se han adelantado en estos tiempos de pandemia por favor ve dejando tus intenciones porque las estamos poniendo constantemente a través de nuestros momentos de oración a las 12 a las 3 a las 4 y ya las estoy poniendo en el programa en el canal en esta nuestra red de Guadalupe Católico y Media ya estamos transmitiendo el rosario para que hagamos también esa red de Caminando con María como la red de misioneros de la misericordia bueno nos vamos ya Héctor quédense con nosotros ya he estado dando todos los anuncios luego me extiendo en el tiempo y se me se me se me pasa así que nos despedimos te dejo el número 833 88 3009 para que estemos en contacto cuídate hasta próxima